¡Holís! ¿Cómo están? Bueno, espero que estén súper bien. Son... no, son no, es la 1 menos 10 de la tarde. Me desperté a las 11 y media. Les juro que duermo tan mal. O sea, duermo, al menos duermo, pero cada vez que me... O sea, estoy con el celular mirando TikToks, mirando boludeces, no pasa nada. Ahora, dejo el celular para dormir y empiezo a toser. Apenas me estoy quedando dormida, empiezo a toser. Toso, 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 toso. Dejo de toser, me quedo dormida, me vuelvo a quedar dormida, empiezo a toser otra vez. ¡Ay, Dios! Es hasta que no saque toda la porquería de flema y mocos. No va a dejar de joder. Muchos me dijeron que me daba vapor, pero no me recomiendan hacerme... no me recomiendan hacerme vapor porque tengo rosácea. La piel se me pone horrible con el vapor y todas las cosas calientes, así que trato de no... ¿Y qué más tenía que decirles? Mañana es el cumple de Amelie, así que a la tarde vamos a ir a comprarle una tortita. Tratar de que no tenga nada solamente de vainilla. Y bueno, use leche. Ya tiene dos años, puede comer. Y un globito le quiero comprar, un globo de helio. Así juega. Y yo otro día le compré unas... un set de verduras, de juguete, porque ella ama a vender. Tipo, te dice, hola. Y empieza a venderte y a comprar. Y mi abuela le compró un cochecito para que lleve las verduras. Entonces mañana se lo vamos a llevar. Y bueno, esas son las noticias de hoy. Ah, así quedaron las uñas. Ayer no se veían bien en el celu, así que se los muestro con la cámara. Súper cortitas. Me las corté. Así que me voy a poner el sábado. Tengo que ver eso. Y tengo que grabar algunas cosas. Quiero desayunar a almorzar porque todavía no lo hice. Después lo muestro. Tenía clase de inglés, pero mi profesor me canceló porque tenía cosas que hacer. Le surgió algo. Así que bueno, no tengo inglés. Pero si no, tendría que estar en inglés ahora. Bueno, me acabo de retocar el protector solar y de lavarme los dientes porque me voy a... Estoy con la compu, por eso estoy mirando para adelante. Voy por ahí. Voy tirando... Dios, no sé hablar. Tengo que hacer una etiqueta de un pedido. Bueno, ¿qué les tenía que decir? Ah, tengo que ir a comprar la torta para Meli, que mañana la voy a ir a saludar a la tarde. Y un globo. No sé de qué comprarle el globo. Seguro que de Disney se lo voy a comprar. ¿Por qué no? Bueno, tengo que cargar esto. Una vez que se sequen los aritos, los hice anoche. Se los voy a mandar, creo que el jueves. Digo, el lunes. Así que bueno, acá estoy. Haciendo un poco de home office. Eh... Después vengo... Y tengo que... Editar el video. Así que bueno. Usted esta pincha. Porque tengo... No sé qué onda me queda el pelo planchado. Debe ser la humedad. Bueno. Hace como... Una semana que no me maquillo. Desde que vine de ver Barbie, no me maquillé más. Igual le pregunté eso a la dermatóloga. Si me podía maquillar. Me dijo que sí. Mientras me maquille bien. No pasa nada. Y mientras usé maquillaje. Tipo que no sea... Que sea dermatológicamente aprobado. No sé si lo conté acá. Pero también le pregunté si podía tomar alcohol. Con las pastillas. Que es como una alcohólica probablemente. Pero bueno. Yo a veces me tomo tipo un vino. O salgo. Tomo un trago. Como sé que con roacután y todo eso no se puede. Porque son tratamientos. Y le pregunté. Me dijo que sí. Que con esas se puede. Tampoco obviamente te vas a poner en plato todos los días. Pero... Yo no tomo todos los días. Pero cada tanto. Un fin de semana. Cada tanto. Tomo. Cuando salgo con mis amigos. Por eso le pregunté. Para no hacer cada... Y sí. Puedo tomar. Y puedo maquillarme. Así que mañana seguro. No mañana no creo. Pero el sábado me voy a maquillar. Bueno. Ya salimos. Estoy yendo a comprar el globito. Para mi bebé. Vamos a ver qué elegimos. Yo todavía. O sea. Soy youtuber. Hace 500 años boludo. Me da una vergüenza grabar. Tipo adentro de. De los locales. Porque. Si bien mi. Onde yo digo. Ya de ciudad. Sigue tiendiendo como esa. Cosa de pueblo. Y te miran raro. Viste. Si grabas. Pero bueno. Tengo como que a veces. Perder esa vergüenza. Pero no me sale. Como que te queda. Tipo. Qué mierda. Hace esta flaca. Nada señor. Estoy trabajando. Aunque no le parezca. Pero bueno. Eh. Cómo me solucionan la vida. Las vinchas. Me encantan. Me parecen fantásticas. ¿No? Ahí cuando llegué. Si puedo. Les muerto. A ver a todos conmigo. ¿Qué? De tanto ir así. Venir por la. Sí. Los re maríes. Perdón. Bueno. Voy a esperar porque está cerrado. Pero ahí se puede ver un poco. Por acá estoy eligiendo. Pasa que no consigo. Todavía Meli no tiene personajes favoritos. No sé. Le gusta. La granja de senón y todo eso. Pero. Ok. Ya tenemos globos. Ya tenemos torta. Así que. Me voy para mi casa. Porque ya está. Refrescando de más. ¿Qué bueno hace tanto frío? No hay viento. Claro. No hay viento. Entonces. Está todo. Ok. Ahora llego. Tengo que editar el video. Y dejar todo acomodadito para mañana. Porque. Mi tía me dijo que va a la peluquería. Y después me pasa a buscar. Para ir. A la casa. Ya llegamos a casa. Acá tenemos el. El globo. Pero en que. No me estaría entrando en cama. Ahí. Dice feliz cumpleaños. Y acá también. Pero tiene animalitos. Este me gustó. Ahora era como el más infantil. Venga. Elio. Era como el más infantil. Porque después había infantiles tipo de personajes y todo. Pero. No sé. Como les decía. En el local de Amelie no tiene un personaje todavía. Favorito. No es que mira. Películas de las princesas. O no sé. Mira cuando era más bebé. La granja de Zenón. Pero ahora le aburreo. Mira a youtubers. De Estados Unidos. Mira Amelie. Compreste que es animalitos. Y ya después cuando sea más grande. Y sea fan. De algo. O tenga preferencias por algo. Va a ser más fácil. De hecho. El cumpleaños va a ser de globos aerostáticos. Y cosas así. Todavía no sabe de personajes. Así que bueno. Estamos esperando el cumpleaños. La torta ya está también. Va la torta de mañana. Es una torta chiquita. Para estar ahí con nosotros. Y después el sábado es el festejo. Está todo listo creo. Y bueno. Voy a ir a tomar unos mates. Quiero comer algo porque tengo hambre. Y tengo que editar el video de ayer. Para subirlo hoy. Que para ustedes va a ser el video de ayer. Y bueno. Sí, un kilo. Bueno. Me puse a editar el video. Y ya. Llegó la hora de comer. Tardé bastante editando el video. Ya voy a cenar. Voy a tomar la pastilla. Del. Iba a decir del mal. Pero no. Tiene que ser del bien. Así que vamos con las pastillas. Mientras cenó. Voy a. Leer comentarios. Ay que. Genial. Cuando terminás de editar un video. Y lo subís. Y es como. Ah. Mi hijo realizado. Ya en unas horitas es el cumple de Amelie. Obviamente no la voy a llamar. Si es por mí. Yo ya la voy a buscar a las 12 de la noche. Pero bueno. Ya mañana cuando me levanto. Paso un rato y me voy para allá. A verla. Y ustedes me van a acompañar. Obviamente. Pero bueno. Ya tenemos todo. Hoy. La verdad. Fue. Al fin. Un día donde. Me siento bastante bien. El tema es la noche. Espero. Por favor. No toser tanto. Pero todavía tengo la voz como un poco mal. Y el gusto un poco distorsionado. Voy a ver un rato Masterchef. Voy a hacer dos pares diarios que me pidieron. Y vemos que onda. Bueno. Es casi las 1 de la mañana. Y me quedé hasta más de las 12 para publicar fotos con Amelie. Porque bueno. Ya es el cumple. Así que estuve haciendo eso. Editando un video de fotos y videos que tengo desde que nació. Estuve haciendo eso. Y ya me voy a acostar. Porque cuando me levante quiero. No sé si capaz la videollama. Ah capaz la videollama. Así. Ay que emoción. No puedo creer. Ya dos años. O sea. No puedo creer. Hace dos años me estaba cagando por cagar de frío. Bueno. Más tarde no. Para ir a verla a la clínica. Verla porque estaba con COVID. Me quedé afuera. O sea. Ni siquiera entré. Y me quedé todo el día. Y no nació. Nació una noche. Pero bueno. O sea. Teóricamente todavía no nació. Nació a las 20.21. Así que bueno. Me voy a acostar ya. Porque. A ver si puedo dormir. Si me permite la tos. Y bueno. Gracias por ver este video. Y nos vemos mañana. En otro video. Muah.